Es que yo no veo nada, lo único que veo es una carreta con un caballo, con un chico, es una carreta con un caballo, eso es lo que yo veo y entonces yo traigo un vestido así, muy esponjado, muy lujoso, yo voy a venir con una familia muy, muy adinerada, que estoy muy arreglada y muy costoso todo eso. ¿Y ayer es joven? Sí, joven, sí, como no. ¿Como cuántos años? Pues yo voy a tener algunos veinte, yo creo veinte, entre, sí, debo de ser veinte. Sí. ¿Como veinte años? Sí, sí, me veo el caballo muy arreglado, muy arreglado. Muy arreglado. Sí, pero es así como, yo creo que, yo no sé qué país sea, pero, quizás fuera, quizás. ¿Y atrás de ti qué hay? ¿Atrás de mí? Ajá. Quiero referirme al entorno, ¿qué hay alrededor? No, hay como, es un pueblo como, es un pueblo como, como casas de madera. Como aquí, hoy, dejo este de Estados Unidos. Muy bien. Y, y hay un muchacho conmigo, pero ese muchacho trae camisa blanca y un pantalón corto a la rodilla blanco, y es un mozo que me acompaña. Ajá. Él siempre me acompaña a todas partes y, y siempre anda conmigo él. Mira los ojos de ese mozo, y dime si están presentes en la vida actual de Antonieta. Dicen que nosotros nos reconocemos por medio de los ojos, a través de los tiempos, de las épocas, de las diferentes vidas, porque son como si fueran las ventanas del alma. Y dime, ¿sus ojos están presentes en la vida de Antonieta? Es que él no me mira. No se, no se siente digno para mirarlo. No se siente digno de mirarlo. No. Y siempre anda conmigo, pero su cabeza rachada, recibiendo mis órdenes y así. ¿Tú lo tratas bien o mal? Yo lo, yo lo trato bien. Ajá. Pero es que él, 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 él así como que él se, él, él se enamoró de mi mío, como, me ve como muy alto, muy alto, muy para arriba. Ajá. Y él quisiera, quisiera poder tener ese nivel. Él quisiera tener ese nivel. Ajá. 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 Natalia Pregúntale a ese mozo cómo te llamas ¿Cómo? Pregúntale al mozo cómo te llamas ¿Y cómo te llamas tú? Se llama José Pregúntale a José cómo te llamas Señorita Natalia Natalia ¿Y hacia dónde va Natalia? ¿Hacia dónde se dirigen? Se llama como al bosque Pero nadie lo debe saber Nadie debe de saber ¿Por qué lo ocultan? Entonces soy mi cómplice ¿Y qué haces ahí en el bosque? Pues yo no me voy a encontrar con el nombre Me voy a encontrar con el nombre ¿Cómo? De alta suciedad también De alta suciedad Trae como traje de Pero es soldado En inglés Yo creo Mi amante Es mi amante Bien Natalia ¿Y tú eres soltera o no? ¿Cómo? ¿Eres soltera ahí? Yo sí soy soltera Bien ¿Por qué te ves a escondidas con ese hombre? Creo que él está casado Él está casado Bien Mira los ojos de ese hombre De tu enamorado De tu amante Y dime si están presentes en la vida actual de Antonieta Que tiene el bivote No ves la hija que está en la vida actual ¿No te parece que? Que están en la vida actual Muy bien Él tiene un alto rango Gracias por ver el video ahora vamos a adelantarnos un poco en esa vida de Natalia y vamos a buscar momentos importantes ahora eres capaz de recordarlo todo toda esa información está disponible para ti adelántate en el tiempo y cuéntame ¡Gracias! 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 Adiós ¿Es mi papá? Imponente como siempre. Mira los ojos de ese hombre, Natalia también igual. Y dime si están presentes en la vida actual de Antonieta. ¿El mismo papá de allá y el mismo de aquí? ¿El mismo papá de allá y el mismo de aquí? ¿Cierto? Cierto. Bien. Entonces ya tenemos un dato importante. ¿Y qué está pasando con ese papá que hace? Que se está enojado. ¿Por qué está enojado? ¿Y por qué está enamorada del cuatejo? ¿Y por qué está enamorada del cuatejo? ¿Me encierra y no me deja salir? ¿Está en contra? ¿Me encierra en la recámara y se llevó a las aves? ¿Te ha reclamado o te ha dicho algo? Sí, pero hoy no es una ayuda. Ajá. Te la ha aventado. ¿Te escapas por ahí? ¿Te encuentras nuevamente con tu amante? ¿Te encuentras nuevamente con tu amante? Ahí en el bosque. Ahí se queda de ver Natalia con ese hombre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Eres feliz con él? Quizás se llama José Patricón. Yo sé. Yo sé. ¿Me quieres hablar en tu idioma, Natalia? ¿Me quieres hablar en tu idioma, Natalia? ¿Me quieres hablar en tu idioma, Natalia? ¿Qué nacionalidad tienes? ¿Qué estamos planeando? ¿Cómo me voy a ir con él? ¿Estamos planeando cómo me voy a ir con él? No sé. No veo más. Estoy en el medio. Hay una noria cerca. Hay una noria cerca. ¿Ese lugar donde tú vives tiene algún nombre? ¿La casa de la finta tiene algún nombre? Diles. Así como... Villaje. Algo de villas. ¿Qué nacionalidad tienes ahí? ¿Qué año es? Solo veo 1806. 1806. ¿Te escapas con ese hombre, con Yose? ¿Qué? 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 Adelantémonos un poquito en el tiempo. Si me escapo y me voy a Europa. Me escapo y me voy a Europa. Bien. ¿Y qué es de José, tu mozo? ¿Qué? ¿Qué? Es que José, él quería, él quería tener esa posición para poder enamorar. Y como que, como que así se quedó toda la vida. Ahora, trae a tu pantalla mental, porque eres capaz de recordarlo todo. Trae a tu pantalla mental los ojos de ese mozo, de José. Y dime si están presentes en la vida actual. ¿Tanto ahorita? ¿Eres mi hermano? Mi hermano. Ajá. Bien. 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 ¿Te das cuenta ahora? Bien. El século así me dijimos que iba a conseguir un ocho dinero que iba a pagar el dinero para poder tenerlo. Ahora, vámonos al final de esa vida. Bien. Y cuéntame, ¿cómo es que muere Natalia? ¿Estás viejita o eres joven? No hay dos hijos. ¿No hay dos hijos? ¿Dos hijos? Ajá. ¿Son de Joseph? Sí. ¿De qué mueres ahí, Natalia? ¿De qué mueres ahí, Natalia? Vejez. Vejez. Muy en paz. Muy en paz. Muy en paz. Muy en paz. Muy querida. ¿Quién te quiere tanto? Mis hijos no quieren y me tienen todo. Están muy en paz. Muy en paz. Está muy complacido. Bien. Y dime qué pasó con José. Él se quedó pero no pudo regresar donde estaba ¿y dónde estaba? con mi padre ya no pudo regresar ¿por qué? porque él me había ayudado a mí como él te ayudó a ti ya no puede regresar a su trabajo ¿cierto? ¿entonces lo pierde todo? no sé qué pasó ¿qué pasó? él estaba muy frustrado ¿por qué estaba muy frustrado? porque yo me fui yo no me quería yo lo trataba bien ya no tuvo una buena vida ¿por qué le fue mal? ya no encontró nadie que lo tratara como yo murió de tristeza murió de tristeza ¿cómo? él murió de tristeza ¿de qué edad? ¿de qué edad más o menos? quizá es 50 muy acabado muy acabado muy acabado el país murió joven pues tendría algunos 53 pero estaba muy acabado y harapiento muere muere y harapiento él ya no él ya no se recuperó y tú mueres rodeada de amor con gente que te ama que te ama hay algo más de ahí que me quieras contar que te parezca inteligente con gente con gente con gente leen muy bien ahora dime ya que tu cuerpo ha muerto hacia donde te diriges veo una luz veo una luz y luego se hace así como regando como así como entras ahí hay personas en los lados hay personas pero yo no sé quiénes son por qué están ahí venga señora a ver déjame buscar nuestros ojos grandes maravilloso 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 siempre nos acompañamos en grupo ustedes contan y a veces interpretamos un papel y a veces otro por eso esto no son solamente representaciones nada más es como una obra de teatro ahora termina de llegar a la luz Natalia termina de llegar a la luz Natalia porque quiero hacerte algunas preguntas un par de preguntas gracias 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 Ya estás ahí. Gracias. Ya estás en la luz, Natalia. Revisa esa vida si el universo lo permite y dime qué fuiste a aprender ahí. Estoy descansando muy a gusto. Estoy descansando muy a gusto y no tengo la menor duda porque en la luz todos estamos en paz y si pones atención seguramente que ahí vas a ver a papá. Mucha paz. Ahora Natalia, revisa esa vida si el universo lo permite y dime cuál fue el aprendizaje. Es que va a endormir al joven. Estaba de qué morir. Si pudieras resumir ese aprendizaje ¿Cuál sería? ¿Para qué escogiste esa vida? ¿Para vivir qué? ¿Para experimentar qué? Quizás sea un poco más humilde ¿Y lo lograste o te faltó? Sí Bueno, sencilla Desde esa dimensión de luz donde te encuentras ¿Qué mensaje le quieres dar a Antonieta? Que es tu misma esencia, Natalia Es la misma persona que terminé este tiempo, en esta época ¿Qué le quieres decir a Antonieta? Paciencia 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 Todo a su tiempo ¿Entiendes qué te quiere decir con eso Antonieta? ¿Te queda claro? Paciencia Hay mucha protección Mucha ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que hay mucha protección? ¿Me quieres explicar para entender mejor? Sí Estoy siendo Cuidada Guiada No va a pasar nada ¿Eso te da tranquilidad Antonieta? Todo está seguro Entonces siéntete tranquila ¿Estás lista para poner paciencia en tu corazón? Para poner tranquilidad Y mucha seguridad Bien, entonces pon eso ahí Bien, entonces ponla camino No va a pasar nada Gracias por ver frei ir hay algo más de ahí que me quieras contar que te parezca interesante mi vida es tranquila todo está bien ahora que sabes de dónde viene la relación con tu hermano esa relación conflictiva ¿estás dispuesto a perdonarlo? Antonieta cuando nosotros perdonamos liberamos cualquier karma liberamos cualquier lastre y considerando que solamente son aprendizajes y enseñanzas no necesitamos sufrirlo demasiado tú quisieras hacer eso hoy porque nadie lo puede hacer por ti claro muy bien pon mucho amor ahí en tu corazón por supuesto que sí muy bien pon ahí esa paciencia, ese amor pon en tu mente y desde tu esencia donde está tu verdadero ser donde no hay apegos donde no hay interés de nada donde todo está bien como hay en la luz desde allá desde esa esencia perdónalo y libérate pídele perdón si es que estás lista si quieres hacerlo y libéralo por supuesto pídele perdón Ahora sí. Si estás lista, prepárate porque vamos a regresar. Bien. Ahora yo voy a contar. Del 1 al 5, con cada número, Antonieta, irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Al llegar a casa, ya cuando estés dispuesta para descansar, dormirás muy profundo. Dormirás profunda, profundamente. Seguirá llegando información. Toda esa información para tu crecimiento. Para tu evolución. Para tu aprendizaje. Todo en perfecta armonía. Todo en total bienestar. Y conforme vayan pasando los días, seguirás poniendo esas cualidades que se requieren para estar bien, para estar en paz. Para soltar lo que no hace falta cargar, lo que ya te ha cansado. Uno, estamos regresando. Y ahora te sientes más salvia que ayer. Dos, seguimos regresando. Tres, en total calma, en total plenitud. Dos, seguimos regresando. Cuatro, totalmente alerta. Cualquier incomodidad en tu cuerpo se va. Cualquier pesadez desaparece. Seguimos regresando. Cinco, totalmente alerta. Despierta. Intensación. Continuación. Continuación. Gracias. Continuaciones. Continuaciones. Comp 시. Continuación. Listen. Obsesivo de laør업. ¿Interesante? A este y a este El tiene mucho amor que yo me llevo allá ¿Ya me entendiste? Por eso me tiene enganchada ¿Y qué más entendiste? ¿Qué más entendiste? Entendí ¿Te acuerdas que te dije que yo no soy como ellos? Que yo soy diferente Mucha libertad Pero no mala onda, pero yo Mi vida es muy mía y privada Ellos Por decirte algo Ellos no son metafísicos Ellos no son espirituales Ellos no creen en otros mundos, otras dimensiones, en el espíritu Y yo sí Entonces Lo mío son prácticas paganas ¿Y qué más aprendiste de esto entonces? ¿Eh? ¿Qué más aprendiste de esto? Entonces Como yo tengo otra forma de vida Y otras creencias Él no me lo puede soltar Porque si me lo suelta Él siente que yo no le voy Está muy frustrado conmigo ¿Y qué más aprendiste? Pobrecido Está frustrado ¿Qué más aprendiste entonces? Pues básicamente eso fue lo que yo entiendo ¿Y de qué te da la oportunidad el universo ahora? Mirarlo con otros ojos ¿Verdad que sí? ¿Con compasión? Porque en aquella vida Él entregó todo lo que tenía, lo único Y en esta vida Amorosamente el universo Le retribuye Y él entregó todo Por ayuda Y se quedó ¿Y se quedó? Sin nada Porque tenía todo Era lo único que tenía Qué curioso Son aprendizajes Donde no tenemos que estar apegados tanto Son solo aprendizajes Pero uno no se imaginaba No, uno no se imagina Pero si ahora te dieron la oportunidad De asomarte Ya te mostraron Ahora poner mucha compasión en tu corazón Y realmente desapegarte Porque este es otro aprendizaje Nada más Y si seguimos con esas situaciones Ahora tú vienes otra vez a aprender de otra manera ¡Qué pereza! ¡Claro! ¡No, por favor! ¡Ya no! ¡Por favor! ¿Tú quisieras que compartiéramos tu sesión en la web? Si te pongo cuadritos para que no te reconozcan Fíjate ¡Qué ironía tiene la vida! Yo lo tenía Todo Y lo con eso Todo Se lo recuerdo conmigo Este es muy bueno Lo tembló tuve todo Y él no pudo Pero nada Y hasta se muere de hambre ¿No? Pues yo creo que es indigente Así como Sí, sí, sí Indigente ¿Tú quieres que compartamos tu sesión? Me parece muy bonito De mucho aprendizaje Compartirlo? No ¿Con mi cara? No No, no 2017 Una ciudad de Montserrat Es para que te quede la atentura Sí Oye, qué interesante Oye, esto está muy bueno Claro